Hola, hola, les habla la Biblia del FURGOL, del FURGOL, y vamos a hablar del partido Chile-Perú, del error que Pizzi no vio, vamos a hablar de por qué nos hicieron más goles, vamos a hablar del cuadro infeccioso Pizzi y de lo lindo que sea esta pizarra. Ya, vamos a comenzar con Chile primero, y Perú muy poquito, muy poquitito. Ya, este es el equipo, como siempre, está primero en mi pizarra, es el equipo del 7-0. Ya, ese es el equipo base que promovemos acá, en mi canal. Entonces sabemos que Medel le faltan dos partidos más para poder jugar otra vez, en su lugar jugó Rocco. Ok, fue en salida, jugó Isla por acá. Y Puch, que si bien entró en el segundo tiempo, se arrancó con Vargas acá y Castillo acá. Ya, básicamente, esta es la razón, este cambio, es la razón por la cual no se hicieron más goles. Se hizo un gol y luego no se hicieron más goles hasta el final del partido. Pero, a su vez, también se hizo un cambio acá, de posición, entre Charles Aránguiz y Arturo Vidal. Ok, yo me imagino que esa fue la charla que Pizzi tuvo con Charles Aránguiz. Ok, porque sabemos que Vidal puede jugar en cualquier lugar de la cancha y su nivel se mantiene casi igual. Aunque, su óptimo es acá. Yo no lo movería de allí, no hay razón para moverlo. Ok, entonces Charles Aránguiz entendió lo que el técnico quería y lo colocó acá. Ya, recuerden, en uno de mis videos mencioné por qué, por qué, hay que jugar acá abajo con Fuen Salida y no con Isla. Y a su vez, Puch acá. Ok, porque se conectan, se conectan con Alexis Sánchez. Pero Isla, como se pierde acá, no se conecta con Alexis Sánchez. Porque Isla acá, para la ofensiva, solo funciona cuando hay un 10. Ya sea Valdivia o Matías Fernández. Pero Pizzi es un técnico que es inteligente para unas cosas y no tan inteligente para otras. Entonces, él ya sabe esto. Parece que ya lo sabe. Entonces, por eso cambió a estos jugadores. Para que Isla, en las escapadas, no hiciera los pases por abajo, sino se entrara. Entonces, vimos muchos centros. Y allá llegaba Vidal. Como por ejemplo sucedió en el primer gol. Si estos dos hubiesen estado en la posición donde ellos son mejores, eso no hubiese ocurrido. No hubiese ocurrido el primer gol. Ya. Entonces, yo me imagino que Pizzi leyó el partido por ese lado. Pero a su vez fue malo porque él tenía que decidir. O coloco a Castillo acá o coloco a Vargas acá. Pero no a los dos. O, como mencioné, colocar a Vargas acá, que tiene más ubicación que Castillo. Y colocar a Castillo acá. Ya. Me imagino que sacó de posición en su lógica al que tiene más experiencia. Ya. Pero ya sabemos que eso no funciona con Vargas. Ya sabemos que no funciona. Vargas funciona acá. En ese caso dije que en el papel era mejor Junior Fernández. Pero Junior Fernández no ha respondido bien hasta ahora en la selección. ¿Ok? Entonces, por esta razón, no se hicieron más goles. Ahora, ¿por qué empata? ¿Por qué empata Perú? Porque estaba acá arriba, como yo les expliqué en la previa, cuando analizamos a Perú, está Paolo Guerrero. ¿Ya? Y está su guardaespaldas. Paolo Guerrero siempre tiene un guardaespaldas. ¿Ok? Que podía ser Cueva o podía ser Ruidías. ¿Ya? Durante el primer tiempo fue Cueva. ¿Qué hizo Pizzi? No tengo a Medela en la cancha. ¿Ok? Si dejo a Rocco, con Paolo Guerrero se lo va a llevar. Se lo va a pasar a llevar. ¿Qué hago? Anulo al guardaespaldas. ¿Ya? Entonces, veíamos que cuando el arquero de Perú sacaba pases largos, sí se iban varios a cubrir a Paolo Guerrero. Pero cuando venían dominando, cuando venía Perú dominando, se iban todos a donde estaba Cueva, para anular al guardaespaldas. ¿Ok? ¿Por qué vino el gol? Porque luego, luego, este es Guerrero, este es Cueva, en el segundo tiempo, sí entró Ruidías. Entonces, generalmente, cuando entra Ruidías, entra Ruidías de guardaespaldas y Cueva pasa para acá. Pero eso no sucedió hoy. ¿Ok? ¿Por qué no sucedió? Porque Gareca se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y le puso otro guardaespaldas a Guerrero. Le puso otro guardaespaldas. Entonces, eso causó una distracción y Pisi no lo notó. ¿Ya? Entonces, tenía dos guardaespaldas y nadie atacó el problema. Siguieron jugando. ¿Ok? Entonces, salió Castillo. ¿Ok? Y entró Puch. ¿Ok? Veíamos, veíamos que Puch bajaba. Que está bien. Que está bien, porque es mejor frenar la pelota de Perú antes de que llegue a cualquiera de los dos guardaespaldas. ¿Ok? Está bien. Pero si no atacas, el nuevo problema que está acá, que son tres generadores de fútbol, acá. ¿Ok? Lo que hicieron fue liberar a Paolo Guerrero. Y Pisi no lo encarceló a este. ¿Ya? Tenía que encarcelar al otro, al otro guardaespaldas. Eso era todo lo que tenía que hacer Pisi. ¿Ya? Ahora, este jugador, este jugador, ya sabemos, lo dije, es el jugador más experimentado. No cometió, no cometió, no cometió ni un error. No cometió ni un error. Cuando tengan la posibilidad, vean de nuevo el partido. Cero error. Todos los pases a donde tenían que ser. Más encima le hicieron un casi penal. ¿Ya? ¿Ya? Bosse Yur. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Me parece. Ya expliqué cómo vino el gol. El segundo gol, simplemente Vidal. ¿Ok? Veíamos que Vidal estaba en el suelo, en el suelo. Pero por eso es que no lo sacas. Porque no sabes cuándo te puede cambiar un partido. ¿Ya? Entonces, tenemos un técnico que tiene un problema para leer los partidos. ¿Ok? Si bien tiene estos chispazos, como esto de cambiar a Vidal y a Aránguiz. También tiene deficiencias que no sabe leer los partidos. Pasó en la Copa Centenario. Cuando se le venía Di María por isla. Di María por el lado de isla. Di María por el lado de isla. Nunca sacó isla. Nunca lo sacó. Y hoy, Gareca le pone otro jugador acá y nunca hizo nada. ¿Ya? La otra cuestión. La otra cuestión. Es que saquemos a todos los jugadores de Perú. ¿Ya? Y fíjense de algo. No hay regalones. No hay regalones en la cancha. Por eso se ganó. Porque no hay regalones. Castillo. No sé si sea regalón. No sé. ¿Ya? Entonces. Cuando juega sin sus regalones. Al menos se gana. ¿Ok? Sufriendo. Sin necesidad. Pero se gana. Lo otro. Lo otro. Que mencioné. Que íbamos a hablar. Es del cuadro. Del cuadro. Infeccioso. Pitzil. Que no es lo que ustedes piensan. No es que a los jugadores les da fiebre. Aunque. No entiendo cómo ocurre esto. En un nivel de selección. De elite. De un bicampeón. Que los jugadores lleguen a enfermarse. ¿Ok? Eso es. Nunca se me hubiese ocurrido a mí. Para la teoría de la conspiración. Algo de ese nivel. Ya. Pero lo que quiero hablar. Del cuadro infeccioso. Pitzil. Es que definitivamente. No sé. Cómo entrena él. ¿Ok? Pero todos los 10. Se le lesionan. Todos los 10. Se le lesionan. Se lesiona Matías Fernández. Ahora se lesiona Vidal. Sin haber jugado. ¿Ok? Entonces. No entiendo. Qué sucede. Los 10. Los jugadores. Número 10. No pueden tener. Una carga. De entrenamiento. Tan fuerte. Como el resto de los otros jugadores. Porque son jugadores. Ágiles. ¿Ok? Entonces no sé qué está pasando allí. Algo está sucediendo. ¿Ok? Es un cuadro infeccioso. Pitzil. Los 10. Se lesionan. Entonces no hay que decir. Que es Valdivia. Que tiene deficiencias físicas. Porque lo mismo sucede. Con Matías Fernández. Cada vez que lo llaman. Se lesiona. Se lesiona en el partido a los 5 minutos. O se lesiona antes. O si no. Lo utiliza para un solo partido. Porque él cree. Que está para un solo partido. O no sé. ¿Ya? Pero bueno. Lo bueno. Lo bueno. Es que hoy se ganó. Sin un 10. Que definitivamente. Es el sello de Pizzi. ¿Ya? Entonces. Por eso es que también digo. Es mejor que no juegue Valdivia. Es mejor que no juegue Matías Fernández. ¿Ok? Porque como dijo Bielsa una vez. Cuando los técnicos se traicionan a sí mismos. Le va mal. Entonces. Se demostró una vez más. Que sin un 10. Y sin regalones. Se puede ganar. Además. Se acercó hoy. Jugó al menos. Jugó casi. Con el mismo esquema que jugó. Contra. Del partido del 7-0. Con la diferencia que algunos jugadores. Estaban mejor capacitados. Y. Se produce lo que yo llamo. El triángulo de las bermudas de Pizzi. Y acá no. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Y los dejo para el próximo partido. Y. Desde aquí a esa fecha. Voy a sacar un video antes. Explicando. La continuación. Del video del triángulo de las bermudas de Pizzi. Donde voy a explicar. Las posibles sustituciones. Para partidos trabados. O para partidos que ya se van ganando. Y. Otras cositas más. Se despede de ustedes. La vibra del fúrgol. Del fúrgol. Ok. Para que vean que es cierto. Que siempre se me olvida. No olviden. Si les gustó el video. Le dan a like. Compártanlo. En Twitter. Facebook. Y en cualquier red social. Que se les ocurra. Y no olviden suscribirse. Muchas gracias. Voy a pasar. A la autoevaluación. Que es el juego del fúrgol. Ok. Dije que Valdivia no jugaba. Me equivoqué. 0%. Dije que jugaba Boseyur. 100%. En la alineación de Perú. 8 de 11. 73%. Alineación de Chile. Dije que jugaba Valdivia y no jugó. Me equivoqué en 1. 10 de 11. 91%. Pero. Si se fijaron. Pedro Pablo Hernández. Se fue a España. No estaba en el banco. Ya. Entonces. En la teoría de la conspiración. Le ha hecho un té. Entonces se sustituye este 100%. Por el 0%. Porque recuérdense que la teoría de la conspiración. Es algo arriesgado que digo. Y es un comodín. Ya. Entonces. Al sustituirse. Me da un promedio de 91%. Que equivale al nivel 2. Que es fútbol. Ya. Pero el siguiente nivel. Es 92%. A 100. Ya. Y como ustedes son buena onda. Ustedes. Me regalan la que falta. A 92. Y quedé en el nivel 1. Ya. Quedamos en esa.